Bueno, en este momento acaba de finalizar la firma, de realizarse la firma, junto con los responsables de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Puebla Voluntaria de Granos. Somos varios los colegas que estamos esperando poder hablar con el juez federal Hernán Viri. Vemos entonces a los integrantes de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios. Vamos a intentar improvisar rápidamente una pequeña rueda de prensa. ¿De dónde proviene este vehículo? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Este vehículo es un vehículo que oportunamente lo secuestramos, es una causa de narcotráfico. Los bomberos de Puebla Voluntario me hicieron llegar una solicitud y la fundamentación por la cual era necesario para el funcionamiento del cuerpo contar con un automóvil que no tenía. Hicimos el trámite de rigor, como hacemos siempre. Y bueno, llegamos hoy al momento de entregárselo. La verdad que es una alegría y una satisfacción poder colaborar con los bomberos de Puebla Voluntario de Granos y que en definitiva sirva para la comunidad que es para lo que estamos. Para tratar de maximizar todos los recursos materiales que tenemos, que son pocos. Pero bueno, en esa hacienda estamos y es algo que yo lo fui haciendo desde que asumí como juez. Creo que es importante y hoy, bueno, como les dije antes, es una alegría que podamos entregar este auto, que está en muy buenas condiciones y me comentaban justamente que va a ser muy útil, así que muy contento por esto. Bien, doctor, no podemos dejar de preguntarle por esta causa que ha tomado relevancia a nivel nacional en términos de los medios de comunicación. Están detenidos en este momento el mayor Candioti y el sargento Mercado en el destacamento de Gendarmería. ¿Cómo sigue o cómo continúa la situación procesal de ellos? Sí, en la causa tramitan, hay tres denuncias, hay tres expedientes diferentes. En uno, yo ya he indagado y procesado por abuso sexual a un militar. Este procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. El segundo expediente, que es el que tomó relevancia pública, ordené la detención de un suboficial. Este suboficial estaba en Buenos Aires, había sido trasladado justamente a Campo de Mayo. La detención se produjo ayer, ayer mismo fue trasladado acá a nuestra ciudad, está alojado en Gendarmería. Y el mayor Candioti, el que se encontraba a cargo del regimiento de nuestra ciudad, también fue detenido en el día de ayer. Están los dos incomunicados, alojados en Gendarmería. Y mañana a la mañana, durante el transcurso de la mañana, los voy a trasladar al juzgado para recibirles declaración indagatoria. ¿Y en calidad de qué está detenido el mayor? ¿Cuándo se hace la denuncia y qué sucede con quien estaba a cargo antes del ejército? Sí, con respecto a los que estaban antes, seguramente los voy a escuchar en declaración indagatoria. Pero lo que era de una manera inmediata, sobre todo por la imputación que se les va a formular en el día de mañana, era necesario proceder a la detención de ellos. Hubo, sin adelantar obviamente ningún tipo de temperamento, porque es una imputación y ellos tienen el derecho a defenderse. Pero fui corroborando a lo largo de la investigación, entorpecimiento de la investigación, falsos testimonios, también alguna destrucción de prueba. Entonces todo eso me llevó a la necesidad de proceder a la detención. Y bueno, el de mañana sí, los voy a recibir declaración indagatoria. ¿Usted era jefe o su jefe en aquel entonces, cuando se produjeron los hechos? Los hechos se vienen... El primer hecho se produce entre el año 2016 y 2017. No estaba caniótico. No estaba. Lo que pasa que la víctima refirió que hizo denuncias en el marco del ejército, no recibió respuesta, posteriormente lo hizo en la justicia ordinaria, en la justicia local, ahí tampoco recibió mucha respuesta, ahí es donde nosotros tomamos intervención y conjuntamente con la Fiscalía Federal llevamos adelante esta investigación que derivó, como les dije, en un procesamiento de un militar hace muy poco, estas detenciones y además de esto, obviamente yo ordené distintas medidas de restricción con respecto a la cercanía no solo presencial de los imputados con las víctimas, sino también de prohibir cualquier acercamiento virtual. Hoy en día sabemos que el acoso no es solo presencialmente, sino a través de redes sociales. ¿No hay una preocupación por las víctimas? Tenemos entendidos que hubo intentos de suicidio. ¿Se las está cuidando? ¿Cómo están ellas? Sí, no voy a entrar en detalles por cuestiones obvias. Sí, las víctimas tienen contención psicológica. Nosotros, además de la contención privada que las mismas víctimas buscaron, desde el juzgado también se le da o se le pone a disposición todos los medios y todo el resorte que tiene el Estado justamente para cuidarlas. Es una preocupación mía especialmente la cuestión de las víctimas y sobre todo no revictimizar porque ya es duro el tema de hacer una denuncia. Entonces yo tengo un especial cuidado. Y también, yo no pensaba hablar, pero creo que es importante darle publicidad a esto porque si hay otros casos que uno supone y estima que puede haber otros casos que las mujeres o los hombres que sean víctimas de acoso lo denuncien porque con esto demostramos que por lo menos desde la Justicia Federal de Gualeguchú damos respuesta y estamos justamente para apoyarlos y para investigar. Y fíjense que a mí particularmente no me interesa quiénes sean los imputados. Puede ser un soldado raso o el máximo jefe del regimiento. Quien tenga una imputación, una denuncia de este tenor o de cualquier otro tenor nosotros conjuntamente con la Fiscalía lo investigamos y los hechos demuestran que damos respuesta. Entonces eso también es un poco para alentar y dar valentía a aquellas mujeres que sufren que hagan la denuncia. Doctora, en relación a... En el momento, por la primera denuncia, ¿hubo colaboración por parte del regimiento? Digo porque los resultados son distintos hacia ese proceso a una persona pero nunca al jefe que estaba a cargo. Sí, no quiero entrar en detalles pero parte de la decisión o parte de las cuestiones que me llevó a decidir la detención del jefe del regimiento fue y tiene que ver con la colaboración o no colaboración en ese sentido. ¿Podría ser imputado, digamos, o le caería una imputación de falso testimonio concretamente? Sí, con respecto al jefe del regimiento, Candioti, no. La imputación no tiene que ver con ningún tipo de abuso sexual, eso sí lo quiero dejar aclarado, pero en principio habría cometido falso testimonio, destruido alguna prueba, habría amenazado algún testigo que vino a declarar a la fiscalía puntualmente, entre otras cuestiones. Entonces todo esto nos lleva a entorpecer la investigación que estamos llevando adelante y fue uno de los fundamentos por los cuales decidí la detención del jefe. Habló de tres denuncias, doctor. Hablamos de la primera que ya tiene un procesamiento confirmado por la Cámara, esta que está en curso y motivó los allanamientos de ayer y las detenciones. Y la tercera causa todavía está, es muy temprana para brindar algún detalle, es reciente. Sí, 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 el tercer expediente está en trámite, muy avanzado, seguramente dentro de poco habrá alguna novedad. Ustedes tienen que tener en cuenta... También una mujer militar. Exactamente, también una mujer militar y también muy joven, ¿no? Que esto es un detalle por ahí no menor. Las víctimas tienen entre 21 y 24 años... Estamos hablando de soldadas voluntarias. Sí, sí, soldadas voluntarias. Y realmente es un detalle que uno tiene que... que no puede escapar. Yo en su momento, ya con el primer caso, le hice saber al jefe del ejército esta situación. Posiblemente en los próximos días le voy a enviar un oficio expresándole mi preocupación al ministro de Defensa directamente porque ya no es un caso o dos casos, sino que son tres casos denunciados. En el mismo escuadrón. En el mismo escuadrón, en un periodo de tiempo acotado. Y hay indicios de que haya otras denuncias porque han preguntado cómo hacer la denuncia y demás. Esto se ve que le da fortaleza quizás a las personas que también se ven afectadas. Y bueno... El ejército argentino libró un comunicado anoche. Sí, tuve conocimiento. Alguien me hizo acercar el comunicado. A mí, sin entrar tampoco en polémicas, pero el comunicado, más allá de que no diga mucho, sí lo que yo digo es que esta persona que fue a Campo de Mayo no fue sacada como consecuencia... Para proteger a la víctima. Sí, sino que si uno lee los informes, cuando se lo traslada, se lo evalúa como un buen jefe, un buen personal. Se lo premió. No, no, se llama pase eso, les digo para que tengan conocimiento. Sí, es un pase, pero no como un castigo, porque del comunicado surgiría que eso es un castigo por la conducta. Y la realidad es que si uno lee, por lo menos lo que está en el expediente, ¿no? Fue calificado de una manera muy positiva. Entonces, es bastante contradictorio con el comunicado que ayer emitió el ejército, pero bueno, eso escapa a lo que es materia puramente investigativa. Dígame, ¿cómo convive la justicia militar con la civil? ¿Cómo convive? Claro. No, no, son... No, porque eso no es un área primero de la justicia militar, digo, porque ocurrió dentro de una unidad militar. No, 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 esto es una denuncia que tramita en la justicia civil. En el ámbito administrativo y militar supongo que deberán sustanciar seguramente las actuaciones que correspondan, pero escapan a mi conocimiento y a mi jurisdicción y competencia. De las denuncias que tienen que ver pura y exclusivamente con abuso y con los testimonios recolectados, ¿no? ¿Surgen por ahí otras cuestiones ilegales que podrían estar sucediendo dentro del regimiento que abran una investigación de oficio? No, por ahora lo que surge es el tema de los abusos, el tema de los hostigamientos, amenazas, acosos, y como dije antes, bueno, la cuestión de los falsos testimonios, de la destrucción de prueba, de la amenaza o amedrantamiento de justamente algunos testigos, y por eso todo eso desencadena justamente en... Hay antecedentes de una medida judicial de estas características en relación, digo, por un delito de estas características, porque estamos hablando de delitos relacionados a la integridad sexual de las mujeres. Que se haya tomado una medida de estas características desde la justicia, planteando la detención, digamos, de las personas, de la persona indicada como el imputa, o sea, como el responsable, como el abusador, y de un mayor del ejército. Que yo conozca no, y me hacían referencia a eso, porque generalmente no es la primera vez que sucede lamentablemente un caso como esto, pero siempre queda circunscripto al abusador, y yo creo que... Que hay responsabilidad institucional. Exactamente, y uno tiene que ir ahí, es más fácil quizás quedarse solamente en el abusador, pero me parece que hoy en día, y con la conciencia que hay en cuanto al respeto a la mujer, al hombre, a la persona, más allá que sea mujer u hombre, uno tiene que ir justamente más allá, y ver la responsabilidad institucional, y quién encubre, porque nadie va a hacer un abuso si no tiene algún, alguien que lo encubra. Para que quede claro, ¿se desprende del expediente de la investigación que el ejército argentino haya aplicado en el caso del Escuadrón de Gualeguaychul protocolo institucional correspondiente para casos de violencia de género? En uno de los expedientes hay alguna actuación administrativa que tiene que ver con eso, pero de ninguna manera creo yo que es, o tiene la contundencia y la importancia que debería tener este caso. ¿Puede haber más casos? ¿Cuándo los va a indagar? Si puede haber más casos, creo que sí, entendemos que no solamente fueron tres, hasta ahora no hay otra denuncia, y los voy a indagar mañana. Mañana, durante la mañana, van a ser trasladados al juzgado para recibir la declaración indagrónica. Y luego diez días, ¿sabes? ¡Maldios!